Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás Porque solamente soy una buena chica, una chica más Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar Ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo jueja mal No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad Yo no soy más bonita que ninguna No me gusta que lo repitan, porque no es verdad